La Diputación de Cádiz ha acogido la vigésima edición de los Premios Periodistas Deportivos de Andalucía. La ceremonia se ha celebrado en el Salón Regio y ha contado con la totalidad de todos los distinguidos, a excepción del piloto Marcos Ramírez, que tenía compromisos deportivos. Andalucía es el momento más difícil. Pienso que ha sido capaz de posicionarse en un momento crítico como una referencia. Especialmente porque la tentación podía ser la parálisis, como ha ocurrido quizás en otros destinos, pero afortunadamente el deporte andaluz ha entendido que lo importante era seguir, entre otras cosas porque tenemos una responsabilidad para nuestra sociedad. La importancia de estos premios es lo que yo le decía a otro medio de comunicación, de que ese es el legado que yo quiero dejar, no solamente a nivel de títulos o a nivel de títulos individuales, sino lo que hago por el fútbol sala femenino, que se reconozca y que Ame Romero sea iguale o sea reconocida como fútbol sala femenino en la promoción de este deporte. No a mí, sino a la mujer, al deporte y al boxeo, que es un deporte en el que tiene muchos prejuicios y la verdad que esto hace que rompamos una lanza y que es un deporte, otro deporte más, y que las mujeres estamos en él también. La jornada continuará por la tarde con una mesa redonda sobre fútbol sala que tendrá lugar también en Diputación, en la que intervendrán Amelia Romero, designada segunda mejor jugadora de fútbol sala del mundo en 2017-2018, José Venancio López, cinco veces elegido mejor entrenador del mundo, así como Miguel Rodrigo y Meritxell Rubio, y sus doctores FIFA y figuras reconocidas tanto en el fútbol sala andaluz como en el nacional.